¡Hola seguidores del canon! Hoy tendremos un video dedicado a Darcydios. Antes de comenzar me gustaría que te suscribieras para no perderte ningún video de la saga, sin más que decir ¡Comenzamos! Como viste en el título, hoy hablaremos de cuánto se han enfrentado a Sidious. Intentaremos hacerlo cronológicamente y como saben, se usarán cosas del universo expandido y del canon actual. Dentro de las películas existen muy pocas batallas donde podamos ver la fuerza de Sidious y de hecho solo serían dos y ambas pertenecen al episodio 3, ya que lo visto en el retorno del Jedi, es decir, el episodio 6, nunca vemos combatir a Sidious. Comenzamos por las películas entonces, la primera escena donde podemos ver a Sidious pelear. Es en nuestro duelo preferido donde asesina a los Jedis, Ajen Collar, Kid Fisto y Sisteen. Aquí ya tenemos tres personajes que intentaron acabar con Sidious, sin embargo quien más estaría cerca de lograrlo sería Mace Windu, siendo el cuarto oponente, pero como todos sabemos, no lograría asesinar a Sidious debido a la traición de Anakin. Y dentro de este mismo episodio, más adelante Sidious combatiría con Yoda, siendo él el quinto oponente. En este duelo tal vez lo que le costó la victoria a Yoda fue la posición desventajosa, ya que él siempre estuvo por debajo de Sidious, perdiendo una gran oportunidad ya que sabemos que las posiciones en una batalla sí definen al ganador, solo pregúntele a Anakin. De aquí en fuera no existen más oponentes de Sidious en las películas, ya que cuando éste aparece en el retorno del Jedi, solo es para usar los rayos de la fuerza contra un Luke Skywalker desarmado, aunque podíamos contar que sí fue un oponente de Sidious ya que éste se resistió al lado oscuro. Aunque si contamos esto también tendríamos que contar a toda la rebelión, ya que ellos estaban directamente en contra de Sidious, como él era la cabeza del imperio que planeaban derrocar y eran públicamente su enemigo, entonces también se les consideraría oponentes, aunque no hayan llevado un duelo personal con él, pero no los contaré al final del video y veremos en realidad cuántos pelearon contra Sidious. Ahora pasemos a las series de TV, ya que en Teclon Wars tenemos el duelo de Savage Opress y Darth Maul contra Darth Sidious, así que serían oponentes directos ya que es una pelea de sables de luz, siendo Opress y Maul los oponentes número 6 y 7. Aunque seguramente no es la primera vez que Sidious enfrentaría a Maul, ya que sabemos que en el entrenamiento Sid combate al maestro como un aprendiz para entrenar, así que Maul, al ser entrenado por Sidious, sabemos que desde antes de este duelo ya se habían enfrentado, pero en forma de entrenamiento. Lo que nos lleva directamente con el maestro de Sidious, es decir, Darth Plagueis. Ahora siéntense que les cuento la tragedia de Plagueis. Bueno no, eso ya lo hizo Palpatine. El punto es que por mera suposición, Plagueis sería el primer oponente de Sidious, ya que fue quien lo entrenó en los caminos de la fuerza y de la esgrima, por lo que hasta el momento tendríamos 8 oponentes, aunque no sé que tanto contar el entrenamiento como un oponente, aunque conociendo las prácticas de los Sid, eran igual de mortíferas que enfresnarse contra un enemigo real. Como ya me cargué la cronología y como también ya entramos en el terreno de las novelas, pasemos con algunos cómics, iniciando por los cómics de Dark Times, situados justo después del episodio 3, donde podemos ver la vida de algunos supervivientes de la orden 66. En uno de estos cómics aparece el jedi Vigor Sadet, quien es capturado por los clones junto con otro grupo de 4 jedis, los cuales son llevados ante el emperador para ver quien puede hacerle frente en una batalla, esto con motivos de convertirlo en un inquisidor o un acólito oscuro. Los jedis rápidamente ven el poder del emperador, siendo aniquilados 3 de ellos tan rápido como en el episodio 3, tal vez quisieron justificar un poco que ellas eran en el cómic, ya que Sadet nos dice que el emperador se mueve a velocidades sobrehumanas. Al solo quedar dos jedis vivos, quien sería Sadet y otra jedi, Sadet decide asesinar al otro jedi, para así entregarse al emperador como un espía. Así que en nuestra cuenta podemos sumarle otros 4, ya que Sadet no cuenta, dándonos un resultado de 12 oponentes, sin embargo nos suelta alguien más. Durante la era imperial existió un general llamado Gentis, quien era fiel al imperio, pero no ciegamente, ya que notó que los Stomp Troopers morían demasiado en el campo de batalla, y que el emperador prácticamente no le importaba en lo más mínimo la vida de sus soldados. Como en su mayoría eran reemplazados como si nada, no había necesidad de preocuparse por su seguridad. Gentis comenzó un motir en Coruzan, tras varios planes, decidió que lo más idóneo sería atacar la ciudad imperial, a fin de cuentas tenía todas las posibilidades de infiltrarse con sus propios soldados. El ataque a la ciudad iba bien, ya que pensaban que eran terroristas, cuando en realidad eran tropas imperiales contra tropas imperiales. El grupo de Gentis iba ganando hasta que apareció Darth Vader y eliminó a todas sus tropas. Gentis vería personalmente al emperador mientras todo esto pasaba, con el pretexto de mostrarle a sus soldados más hábiles para que fueran ascendidos a Moffs, mientras los demás atacaban la ciudad. Sin embargo, el plan era rociarlo con un veneno que llevaba oculto y así asesinar al emperador. El plan resultó, las explosiones del exterior causaron confusión, Gentis había intoxicado al emperador y por el virus habían muerto sus guardias reales, teniendo todo ganado, pero no contaba con la presencia de otro Moff, conocido como Trachta, quien rápidamente intervino junto con Vader y otros soldados, llevándose al emperador y así salvándole la vida. Más tarde regresarían en revancha contra Gentis y el mismo emperador se encargaría de asesinarlo. Es gracioso que quien más se ha acercado a derrotar a Sirius es uno de sus propios hombres y que ni siquiera era sensible a la fuerza, solo con técnicas logró lo que nadie más que si acaso Mace habían logrado y es que Sirius verdaderamente se sintiera en peligro. Así que como puedes ver, Sirius solo se ha enfrentado personalmente a 13 oponentes, al menos de los que hasta el momento se nos han mostrado. ¿Tú qué opinas de esto? Si conoces a algún otro oponente que haya dejado fuera, recuerda dejarlo en comentarios, ya que no tomé en cuenta ningún videojuego y es posible que me haya olvidado de alguien. Antes de irnos, vamos con algunos saludos. Saludos a... Recuerda que para recibir saludos tienes que compartir este video desde mi página de Facebook, así que les dejo el link en la descripción. También no te olvides de dejarme tu suculento like que eso me ayuda mucho para seguir subiendo contenido. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Saludos a... Gracias. Gracias por ver el video.